Hola a todos, estamos aquí en nuestra charla magistral con Sergio Boric, que fue tutor de nuestro primer encuentro virtual, nuestro quinto encuentro de experimentación dramatúrgica y creación escénica transdrama, y quisiera explicar un poco por qué lo invitamos a esta edición. La poética de Sergio Boric se comprende a partir de la renuncia, renuncia a la centralidad, al dominio del texto, a la noción de la psicología del personaje, a las respuestas repertoriadas, al control y a la conciencia. Pero también es una poética que se comprende a partir de la aceptación de la situación, de la plasticidad del espacio, de la expresión autónoma del histrionismo, del desarrollo de vínculos en el ensayo, del descubrimiento, del azar, del accidente y del descontrol. Y es a partir de todos estos criterios de aceptación que nos sugirió que tenía que ser invitado a este encuentro, pues esta situación pandémica nos obliga a obedecer esta inercia de aceptar la situación tal y como es, tal y como nos vino, y a reconfigurar nuestra creación teatral a partir de estas nuevas posibilidades y de este accidente que no ha cesado. Entonces le damos la bienvenida a Sergio Boric. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, un gusto poder charlar con ustedes y bueno, con los que están detrás también. Es que tal, muchas gracias por estar con nosotros en esta clase magistral. Y bueno, la idea es hacerlo un poco charla, un poco relajado e ir un poco comprendiendo de dónde vienen tus ideas fundamentales como creador teatral. Y sería empezar tal vez con esta idea de lo que es para ti el texto dramático, en este caso el no texto dramático, ¿no? Trabajar a partir de un no texto dramático. Y tal vez la primera pregunta sería, ¿en qué momento tomaste la decisión o cómo fue este proceso que dijiste, el texto dramático no puede ser parte de mi poética, ¿no? Es decir, digamos, ¿por qué este rechazo tan claro y tan contundente a trabajar la teatralidad a partir de un texto dramático? Bueno, fue un poco instintivo, digamos, desde el principio de mis trabajos como director. Soy actor, soy actor, y también escribo, pero, digamos, empecé a sentir que desde el primer trabajo como director, a sentir que la escritura tenía que estar ligada al hecho escénico, digamos, a las posibilidades escénicas. Tenía que ser parte de un entramado donde el cuerpo actoral sea el centro donde se sitúan todas las energías, todos los procedimientos, procedimientos en relación al tiempo, al espacio, incluso al texto. No es que el texto no es importante, o el texto, digamos, es cualquier cosa. Termina siendo como que ese texto que finalmente se va eligiendo y tiene un nivel de provisoriedad siempre en el estado de latencia, como el propósito de lo textual es que sea un estímulo para la actuación y no tenga una independencia propia y que el actor esté ahí para decir ciertos textos donde pasaría la escena ahí, sino al contrario, donde esos textos posibiliten un movimiento hacia el actor que estimulen la actuación. Y la actuación se estimula con los otros y con lo otro. Me refiero a los otros, a los otros actores, a los otros personajes, y también a lo otro que son los procedimientos y ese público que está mirando. Bueno, en ese sentido, digamos, tú cuando llegas a iniciar un proceso creativo, no llegas con un texto hecho, no llegas con una... No, 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 no. Llegas con, tú lo llamas una hipótesis, ¿no? Claro. La pregunta sería, ¿cómo surgen estas hipótesis? ¿Hasta dónde las trabajas como para llegar a hacer un llamado, digamos, a un grupo de actores? Bueno, la verdad que son encontrar una hipótesis de vínculo y encontrar una hipótesis de mínima circunstancia, que es lo mínimo que uno desearía tener para empezar a trabajar en un ensayo, para no ensayar desde la nada, desde el vacío completo, que también uno podría empezar. Lo hice y fracasé también, digamos. O sea, uno va fracasando en estos propósitos, digamos. Uno va experimentando y fracasando, y quizás algunas veces acertando. Digamos, acertando me refiero a que se desarrolle en el tiempo y que uno vaya generando angustias y satisfacciones por encontrar signos y desarrollo de los vínculos, desarrollo de los elementos ahí, en el juego. En realidad, incluso las hipótesis vinculares y circunstancias mínimas que uno desea tener, uno no sabe, digamos, o a mí me pasa, no lo sé muy bien si eso sirve o no, si llega a tener piolín dramático, si llega a tener una piola dramática que me lleve a situaciones teatrales, que genere una maquinaria de situaciones. Yo sí creo que lo importante es generar una maquinaria imaginaria de situaciones, de una situación grande que englobe en su seno situaciones pequeñas que se entrecrucen. Situación grande que sería lo aparentemente central, uno podría llamar situaciones a las diferentes situaciones, a los diferentes relatos. Cada relato genera situaciones en su seno y en realidad es esa hipótesis de vínculo esconde en una hipótesis de cruce de signos que están inestables y que empezaron antes. No empieza todo desde el principio, la obra, no empieza desde el principio cuando empiezan los conflictos, sino que ya empezaron, ya empezaron ese tiempo, esos conflictos entre los signos elegidos, entre esas puras elegidas. Uno se encuentra en esa situación, incluso cuando uno improvisa, quizás va al origen, como forma de improvisar para encontrar, porque, bueno, perdón, me ibas a... No, 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 está bien. Digamos, esto es bastante interesante, de esta forma como eliges una hipótesis, porque tiene que ver con crear esta maquinaria de situaciones teatrales, y estas hipótesis vincular con circunstancia mínima. Entonces, digamos que tú llegas con esta hipótesis que ya ves que es algo como una explosión que te va a permitir muchas improvisaciones y un relato central por ahí, pero sobre todo que te va a pedir llevar a ciertas explosiones. Yo pienso un poco esta idea del árbol, como esta idea de que el relato, lo que se ve como relato teatral, sería ese ramaje, ese ramaje, donde avanza hacia arriba, pero avanza hacia los costados. Y es ese universo. Yo creo que el tronco sería la prehistoria de esa obra, de ese tronco donde uno puede ver ahí en esa prehistoria esa fuerza, esos diferentes signos que están entrecruzándose en pura inestabilidad. Y uno puede poner ese cruce en algún punto de su devenir. Hay que elegirlo, dónde están, en qué momento están. Haces toda una labor de improvisación, para ir buscando como esas ramas. ¿En qué momento? O bueno, más bien, te serían varias preguntas. Es decir, ¿qué es la improvisación para ti? ¿Cómo la contienes? ¿En qué momento para esa ramificación? ¿En qué momento la paras? ¿En qué momento cómo sabes qué signos son los que vas a elegir? ¿Si los fijas o no los fijas si tal vez los dejes un poco abiertos? Esa sería como la pregunta. Bueno, la improvisación empieza, uno se encuentra más allá de que uno tiene la hipótesis de vínculo, me refiero a vínculo, es qué personajes hay, mínimamente, pero uno no sabe qué son esos personajes. Porque esos personajes también entran en eso, van apareciendo esos personajes. Uno los va descubriendo inconscientemente. Todo es un trabajo inconsciente. En el sentido que no está en la plena conciencia. Uno, cuando dirige una improvisación, está en el vacío, pensando que los otros también están en un vacío, más allá de tener algunas cosas. y la angustia de que todo puede entrar, de que todos los signos pueden entrar, eso es tremendo. Porque si todos los signos pueden entrar y no hay límites y hay un vacío, se crea un vacío, no hay una elección, no hay un límite, no hay estímulos concretos, hay impunidad. Empieza a haber impunidad. Eso así se parte. Entonces uno va empezando a improvisar con situaciones que uno empieza a elegir caprichosamente, puro capricho, y quizás la manera, si uno puede, si yo me pongo a conceptualizar un poco los desarrollos de las improvisaciones, es poder estar en un presente escénico, estar, ser amigo de la ocurrencia expresiva, no de la ocurrencia en iniciativa, no lo que se me ocurre, para decir, sino lo que se me ocurre expresivamente con los otros. ¿Cómo puedo yo ser parte de generar un signo que sume al otro signo? O sea, si hubo un signo, yo sumo a ese signo que apareció. No es que lo refuto o no me hago cargo que ya apareció un signo, por ejemplo, alguien hace un signo, genera un signo, yo tengo que aceptarlo, ese signo, ese signo, con una diferencia. Eso es la improvisación, es afirmar con un agregado, con una diferencia, pero es aceptar lo que el otro afirmó, pero acepto con un agregado. Es siempre aceptar con un agregado, con una novedad. Incluso en la forma de aceptar que el otro afirma y yo acepto, en la forma en que yo acepto ya hay un agregado. ya puedo aceptar de una forma que digo, bueno, acá pasa algo, quizás por algo imprevisto para el actor, porque no sabe qué está aceptando, no sabe qué está escondiendo, nadie sabe nada. Ni siquiera los temas, nadie sabe, digamos, en la experiencia, por ejemplo, bueno, en todas las experiencias, digamos, no sé muy bien los temas que están por debajo, no sé muy bien los temas que se quieren contar. Sí sospecho, y me atraen cierto cruce de ciclos, cierta cosa que aparece acá con esto y en esta inestabilidad los hago improvisar, improvisar sobre situaciones prehistóricas, o sea, por atrás, hacia adelante, hacia los costados, pequeñas situaciones teniendo en cuenta la multiplicidad de lo chiquito, de lo menor, ir hacia lo menor, la improvisación para mí es rodeo, porque como no sé muy bien el núcleo, y nadie sabe muy bien el núcleo, ni siquiera en la última función del último, del séptimo año del viejo soliputo, de Artó, de la bohemia, o el sabor, de la derrota, no, no, hay algo que se sospecha obviamente de los temas, uno se distancia, uno necesita distanciarse ese trazo donde uno está como director y los actores y el asistente trabajando, generando trazos porque uno está en una ocurrencia ahí, en ese presente, porque si uno se pone a juzgar lo que a uno se le ocurre, uno se aleja, entonces, siempre uno estimula desde el texto, desde lo que dice un texto, esto lo estás pensando, esto ya lo pensaste, esto lo soñaste, esto, o quizás desde una forma, o te vas para allá, o algo desde lo plástico, desde, también cuando empieza a aparecer cierta noción de lo espacial, o cierta decisión de lo espacial, es estimulante. Boris, pero hay un momento en que sí interviene el juicio, decías hace un momento que tú sabes cuando has fracasado, cuando aciertas, ¿cómo sabes tú cuando una cosa es un error o un acierto? ¿Cómo determinas eso en una improvisación? Bueno, no lo sé muy bien hasta un gran tiempo, digamos, me parece que el acierto, la idea del acierto, la usé mal, yo creo que sí, uno intuye que hay ahí en esos signos elegidos, y en lo que va apareciendo hay cierta sensación de enamoramiento, de pasión, hay un trabajo también de mucho intercambio con los actores, el asistente y la dirección, con la escenógrafa, incluso Gabriela Fernández, que trabajo mucho con ella, ella viene a los ensayos, y ella también opina, digamos, para mí es muy interesante la opinión constante, la respetación de las propuestas que yo, que también pienso desde la dirección por fuera de los ensayos, pero eso también tiene un límite de tiempo, improvisar libremente e improvisar irresponsablemente, porque también está bueno improvisar irresponsablemente, no sé cuándo vamos a estrenar, no sabemos cuándo nos vamos a estrenar, no sabemos si esto se va a estrenar. Ahora, perdón, sí, no, no sé si te interesa. Pero después en un momento eso se agota también, porque uno necesita cierto devenir para actuar, claro, para tener una actuación que hace un cierto arte, que no es puro fogoneo, porque uno encuentra hallazgos, improvisaciones, imágenes, intensidades, formas de decir algo, ciertas frases, formas de estar, las formas de estar expresivas en el espacio, eso va contando un montón de signos van apareciendo en la improvisación, y en un momento uno empieza a sentir que esto no va, esto sí va, empieza a aparecer el embudo, donde hay cosas que no entran y hay cosas que van entrando, signos, después se va desechando más, y en un momento uno empieza a necesitar generar mínimas secuencias. vení, vení, por favor, vení acá, vení, marca, por favor, te lo pido, vení acá, marca, marca, vení, vení conmigo, espera, vení acá, marca, che, che, dale, nada, dos minutos, 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 a ver si entendés, nene, a ver si me entendés alguna vez, mirá, aquí ha tenés tus cosas, vos ves, estas son tus cosas, son tus cosas, bueno, mirá, acá la tenés, mirá, ah, bueno, no, sí, Perdón, ahí en ese sentido, Boris, tal vez te atrapó ahí un poquito por aquello de que dices, hay un momento, ¿no? Entre toda esta búsqueda, toda esta ramificación, que se empieza a hallar como un relato central, ¿no? Y bueno, hay algo sobre lo que tú basas mucho tu poética, que es este concepto de la lateralidad, ¿no? Que es sumamente interesante. Nos gustaría un poco que nos platiques esto, para ti, ¿qué es la centralidad? ¿Qué es la lateralización del teatro? ¿Qué es esto también del histrionismo, no? Y que tu relato fundamentalmente está en la teatralidad, ¿no? Más allá de esa anécdota central, o esa anécdota central, tiene que derivar en esta teatralidad, ¿no? Entonces, yo quiero que nos platicaras, ¿qué es esta lateralización del teatro? Bueno, hay una lateralización constante que necesita el actor para no quedar atrapado en lo central, sino que queda atrapado en el dominio de lo central, que es presumido de por sí, porque es lo importante, lo que incluso se estableció, lo que se instala como relato. Lo central sería, en términos de relato, es el relato a grandes rasgos. Es, pasa esto, esto, pasa esto, los datos duros de esa historia, que es necesario tenerlos, ¿no? Porque también hay algo de, hago una digresión, después vuelvo, hay algo de una tensión entre lo comunicacional y lo rupturista, también en el teatro, que uno va encontrando, que es un entramado. Algo hay que comunicar, pero algo hay que romper, porque en realidad el teatro, el objetivo del teatro no es comunicar, sino es desordenar los sentidos, es quedar desordenado, es sentir algo que me sacudió. No sé qué es, pero sí hay algo que se necesita comunicar. Cuando vemos la ruptura en el teatro, cuando los actores y los personajes generan movimientos, trazos o signos que no fueron explicados, y que no necesitan explicación, y ahí decimos, y lo legalizamos, y lo justificamos, y nos resultan verosímiles, y no hubo explicación de eso, de que esos signos, esos movimientos que hicieron esos personajes, se produjeron. Se produjeron ante mí, y yo lo justifiqué, y me desorditó, porque fueron, me sacudieron, y no me lo esperaba, y sin embargo, hay una lógica, que es inconsciente, y no es explicativa. Ahí aparece la ruptura, que es, los grandes objetivos de esos momentos, quizás hay rupturas chiquitas entre lo comunicacional, y también hay grandes momentos que son puras rupturas. Hay rupturas chiquitas, y momentos comunicacionales, y hay rupturas muy grandes. Vuelvo a lo del histrionismo, si querés. Sí, sí, sí. Lo del histrionismo es la combinación estallada entre lo lateral y lo central. Lo central es parte de una situación, puede ser lo central en términos del relato central, o puede ser incluso lo central en términos de que aparece un relato lateral, y ese relato lateral tiene también su centralidad. Entonces, el histrionismo es actoral, y hay un histrionismo actoral, y hay un histrionismo teatral. Y el histrionismo teatral, que tiene que ver con siempre la relación entre figuras fondo, lo importante y lo no importante, los signos descriptivos, que son los signos que colorean a los personajes, y los signos dramáticos, que son los signos que tienen que ver con la acumulación dramática de los personajes, siempre hay algo, siempre están entonces en juego lo menor y lo importante, y lo mayor, lo descriptivo y lo dramático. Y en ese sentido hay un juego constante entre lo que está por adelante y lo que está por detrás. En ese sentido, Boris... Y va a la vez, y es a la vez, y tiene que ver, perdón, Silvia, tiene que ver con la multiplicidad, la multiplicidad actoral y la multiplicidad teatral. Que a veces pasa que el actor, como necesita lateralizar, porque necesita minorizarse todo el tiempo, porque lo mayor siempre lo condena, porque es presumido, porque hay que decir, hay que señalar el cuento, necesita constantemente lateralizar. Lo vemos incluso en teatros dominantes, donde lo central es lo importante, y no hay casi mundo. Porque lo lateral tiene que ver con ese universo, con el mundo. Cuanto más... Perdón, en ese sentido, Boris, digamos que tu teatro se caracteriza por eso, porque estás viendo en escena, pero estás viendo una cantidad múltiple de estímulos como espectador, ¿no? Están pasando cientos de detalles que a veces son contrastes del relato central, y eso enriquece mucho las premisas. Hay muchísimos fondos, lecturas, ¿no? Por ahí un poquito, Sabel y yo estuvimos sacando, ¿no? Como las estrategias que tú utilizas para poder hacer estas búsquedas de lateralidad, ¿no? Para generar estas atmósferas tan nutridas, ¿no? En escena. Entonces, nosotros nos gustaría un poquito írtelas nombrando, para que tú nos fueras más o menos explicando cómo las aplicas, ¿no? O qué significan para ti, y si nos faltan algunas, que nos las complementes, ¿no? Pero, digamos, por lo pronto tenemos esta idea que la mencionaste ahorita de lo que es, por ejemplo, figura fondo, ¿no? Sí. Eso está en el actor y está en el relato teatral. Están en las dos. Si está en el relato teatral, eso favorece aún más el histrionismo del actor. Si acompaña lo teatral, el relato teatral, se acompaña a ese histrionismo que necesariamente necesita este actor para existir, para multiplicar, bienvenido. Siempre el actor va a agradecer un lenguaje que lo cubra, un lenguaje que, cuando hablo del lenguaje, hablo del relato teatral total, ¿no? El espacio y el tiempo, los signos que aparecen, todos los signos más allá del actor. Si eso está a favor y posibilita la potencia del histrionismo actoral, que es la gracia, la gracia actoral, ¿no? Este figura fondo es lo que aparece por adelante y lo que aparece por detrás al mismo tiempo. Y eso también se da en el relato teatral, se da en el actor, ¿no? Cuando siente dolor y a la vez es ridículo. Cuando dice algo importante y hace un movimiento trivial a la vez. Y es a la vez, eso es lo más enloquecedor. No es que viene el dolor y después vienen las ridículas, sino que el dolor va unido a la ridiculez. Fundamentalmente creo en esos dos conceptos porque son muy detonantes de otros sentimientos, ¿no? El dolor no es la tristeza, digamos. La tristeza es una parte del dolor. Y la ridiculez tiene que ver con lo poco que valemos, incluso en el dolor, en el vacío existencial de nuestro dolor también. Eso es ridículo. Porque si no nos ponemos solemnes cuando solamente contamos una sola cosa por vez. Ahí nos volvemos solemnes. Cuando somos solo alegres, cuando estamos solo tristes, cuando estamos solo explosivos, ¿no? Cuando contamos una sola cosa por vez. En ese sentido hay algo que quizás aparece en el actor como figura fondo. Digamos, alguien puede estar muy alegre, contando algo muy alegre, pero se le está temblando la mano. Estoy diciendo algo muy grueso, pero se le ve al mismo tiempo jugando con dos cosas a la vez, ¿no? Que él necesita, que el actor necesita. Y también, jugando la lateralidad, también tiene que ver con la vinculación de la dirección de la mirada con el otro. Cómo yo me dirijo al otro, estoy intencionando con el otro, pero dirigiéndome a otro. Entonces eso multiplica muchísimo. En vez de decirle algo expresivamente, y también mirarlo a ese. O sea, es mucho más multiplicador cuando a mí me cuesta mirar al que yo le digo las cosas. Que hay un costo. En ese sentido, aparece ahí lo múltiple. Si yo entonces le digo lo que quiero decirle al otro, y mirándolo, ya hay impunidad. Ya no hay tensión dramática. Claro. Porque no hay costo. Sí, buscabas mucho en el taller que diste en Transdrama, a través de la plataforma Zoom, que con todas sus inoperancias lograste transmitirle en los ejercicios estos estrategias o procedimientos para generar en los actores contrastes, por ejemplo, todo el tiempo entre lo que dicen, lo que hacen, entre las miradas. Y siempre había como unas, se sumaban las lecturas. La pregunta sería, ¿cómo es que el actor puede multiplicarse de tal forma sin perder este devenir del que hablas en su relato? Yo creo que uno actúa muchas cosas a la vez, incluso actúa verse. Uno está viéndose, uno sabe que el otro es Manuel, que hay un parol ahí, que está el público ahí. Digamos, uno está actuando muchas cosas, incluso el público no ve nunca solo al personaje, ve al actor haciendo el personaje. Y se engancha, porque ve el relato teatral, ve el histrionismo teatral, ve el histrionismo actoral junto con el histrionismo del relato, porque cuando aparece el histrionismo en el actor, y ayudado, si ayuda desde el lenguaje, se abre, se amplía la visión, y entonces el espectador ve el relato más amplio, no ve el cuento que me quieren contar. Porque nunca el espectador puede ver un cuento, porque ve el teatro, porque ve al actor. Y uno se conmueve con lo que hace un actor haciendo el personaje, ejecutando al personaje, con los otros, nunca solo. Siempre jugando en el entre, o sea, creando en el entre, un poco volviendo a esto de la improvisación, cómo se improvisa. Uno improvisa en el entre, nunca uno piensa algo por fuera de lo que está ocurriendo en ese presente, para llevarlo a la improvisación. Porque si no, uno se aleja de eso. Entonces uno tiene que estar en ese presente escénico generando aceptaciones y afirmaciones. Generando eslabones en la cadena. Pero volviendo a la pregunta, ¿cómo? Estábamos hablando un poco de tus estrategias, para crear esta multiplicidad tan vital en escena. Y entonces poníamos ahorita esto de los contrastes, de los que hablabas. Tal vez poder hablar sobre esta generación de vínculos, o las energías de los actores. También por ahí hablabas de como composiciones, en las agrupaciones de las energías actorales. Pero antes, Buris, tal vez convendría un poquito, ya que tocaste el tema de la actualidad, de la actuación, y un poco regresando al taller que nos diste, tú haces como énfasis en este concepto de lo que es un cuerpo expresivo. Si nos pudieras decir o platicar, ¿qué es para Sergio Buris un cuerpo expresivo? Es la musculación. Es lo muscular. Es lo físico. Es la transpiración. Es la apariencia que tiene profundidad. Que debe tener profundidad también física. Y que aparece, y que eso despierta, y que tiene mucho líe con el contacto con el otro, tiene que ser siempre musical. El fondo del contacto vincular es musical. Incluso cuando ya se está haciendo funciones. La idea es que se improvise, que sea única esa función. Aunque se repitan los mismos textos, los mismos movimientos, y todos nunca van a ser iguales. Porque se está escuchando una música, un tono, una forma de caminar, unas pausas, unos sonidos, unas materialidades sonoras. Yo la llamo, bueno, ya la llamó Artó, materialidad sonora. A veces también en la forma de dirigir uno necesita cambiar algunos textos, o incluso hacer unos codos, unas colas en las frases para no terminar en un punto, y me gustan más los puntos suspensivos, que generan cierta cosa abierta en las frases. Cierta cosa como que parece que siguiera, que no es que termine. A veces es necesario eso. Porque si no, porque también hay algo también de lo que pasa que el texto, el sentido del texto supera el enunciado del texto. El sentido del texto lo supera. O sea, hay más. Entonces, en esa superación aparece el silencio posterior a ese texto. Y también hay algo en relación al texto que tiene que ver con el adueñamiento de la métrica. Cuando aparece el texto por fuera del hecho escénico, como el texto independiente del hecho escénico, y con entidad conceptual, aparte de ser pesado conceptualmente y aparte de pasar por ahí la escena, por lo que se dice, lo que pasa es que el actor está condenado a la métrica del fraseo. Hay unos fraseos que los tiene que decir de alguna forma. Puede hacer un estive, pero no puede adueñarse de esas frases que están rotas, que necesitan estar rotas para que aparezca esos espacios porosos donde aparezca la narración por otros lados, por el lado del cuerpo expresivo. Digo el cuerpo expresivo porque es ahí en el movimiento de lo corporal donde aparece dentro de ese cuerpo expresivo, dentro de lo expresivo aparece el estado, aparecen las intenciones, aparece el carácter, todo tiene que tener, lo bello es tener carácter, no es ser bello, digamos, en el arte, me parece. Cuando estás creando, digamos, toda esta construcción dramatúrgica, porque finalmente hay una construcción dramatúrgica, pero la estás creando sobre todo sobre este gesto expresivo, más allá sobre de un relato, como dices, un cuento, no es una dramaturgia que se va construyendo sobre todo un universo como de vitalidad, ¿no? Y digamos, eso, ¿cómo tú diferencias a un Boris dramaturgo y un Boris director? ¿O para ti esa figura viene completamente... Sí, sí, están juntas, o sea, la dirección, yo la entiendo con la dramaturgia incluida en ella, incluida en la palabra dirección, yo firmo, digamos, dirección, pero lo que pasa es que no está el código entendido así, entonces a veces sale la dramaturgia de dirección, porque no se entiende, parece que digo, pero la dramaturgia está dentro, la dramaturgia es una dramaturgia de dirección, ¿por qué? Porque desde el director escribo, escribo para el ensayo siguiente, para la función siguiente, para estimular algo de la actuación, no para... Incluso hay palabras, las palabras son esas y no otras, hay palabras, che, decí esto, decí esto, es conveniente que digas esto, porque esto mejora la actuación, mejora la situación, emocional, no es que es cualquier palabra, a veces hay, como hay un estado de descontrol y control, que me parece interesante para vivir la experiencia, porque la experiencia se da en ese, en esa, en esa tensión entre lo que se controla y lo que se descontrola, y para eso, para que haya cierto descontrol, tiene que haber un entramado entre los, entre la vinculación corporal, vinculación corporal expresiva, en ese entramado tiene que estar la escena, ¿no? este, por eso aparece la posibilidad del descontrol, porque no está el tiempo organizado por lo que dicen los personajes, como si fuera, esto, cuando uno escribe antes del texto, antes de empezar a ensayar, uno organiza el tiempo, puede uno separar cosas, obviamente hay un trabajo ahí, tampoco, digamos, quiero decir que mi trabajo, mi forma, es garantía de algo necesariamente interesante, puede ser una porquería, igual, puedo, digo, es una forma, es lo que me sale, es lo que, pero también pienso algunas cosas en relación a los procesos de trabajo, a mí me gusta pensar también dentro de los procesos de trabajo, no generar un pensamiento por fuera de los procesos, es lo que voy descubriendo y lo que puedo quizás reflexionar, con lo que cuesta también reflexionar en términos de esas convicciones que cuando uno genera procesos de trabajo uno está en plena inestabilidad, además cuando uno empieza a trabajar una nueva obra uno vuelve a tener las mismas preguntas, uno se siente un vacío tremendo y no es que uno la tiene clara, si uno puede pensar algunas cosas, me parece que eso, que la teatralidad, digamos, yo busco quizás lo que me parece a mí la potencia teatral, lo que es más potente teatralmente, lo más potente teatralmente es para mí lo situacional, que todo esté justificado por lo situacional, es en qué están esos personajes, esos cuerpos. Esa sería tal vez otra pregunta, Boris, igual que precisarás un poco más tu concepto de qué es para ti lo situacional, ¿no? Lo situacional es es un poco lo que en qué están esos personajes y que especifica los tópicos, los tópicos en donde se ubican esos personajes, los va especificando, lo situacional se va desarrollando, va pidiendo lo situacional, va generando detalles, va sumando detalles, un poco también la situación de ensayar dos años y hacer funciones mucho tiempo y se llena de detalles. Uno va descubriendo lo situacional incluso la sensación a veces es que a los cinco años decís esto hay que sacar o cómo no nos dimos cuenta antes de otras cosas pero uno tiene la sensación de cómo no me di cuenta antes de esto porque también bueno uno batalla con uno mismo en la dirección en la actuación siempre una mirada conservadora de lo que uno va consiguiendo y una mirada también más transgresora más quilombera más anárquica en relación a buscar otras formas nuevas formas porque también las formas se agotan porque las formas son corporales son vivas en el cuerpo actoral entonces las formas van envejeciendo también entonces uno va descubriendo nuevas formas en estos fenómenos que también son vivos o uno pretende que sean vivos que estén vivos y también bueno eso digamos las formas van envejeciendo entonces encuentra una nueva forma y que decís entonces cómo no lo vi antes porque es superadora cuando envejece encontrás una nueva que es siempre superior no es que es menor porque de eso se trata cuando aparece algo donde está todo legitimado para legitimar actuación para estimular actuación que es lo vivo en el teatro no son los conceptos no son las ideas no es los plásticos solo no es los textos solo no son los procedimientos sino es lo vivo es el actor en ese tiempo y espacio eso es lo vivo entonces cuando uno trabaja para eso a veces ese cuerpo que no trabaja solo trabaja con nosotros y también hay algo de que esos cuerpos están englobados están están en un sistema heterogéneo porque cada cada actor y personaje genera una heterogeneidad pero en algo que también es una tensión entre lo heterogéneo y lo homogéneo que también es ese lenguaje que parece que genera una un código una lógica que tiene que ver con un sistema de valoración de qué es lo importante qué es lo que está adelante qué es lo que está atrás qué es lo que es lateral y no importante y lo lateral que empieza a ser importante porque ahí está la cosa también de lo lateral lo lateral no es solamente que se queda en una lateralidad lo lateral es que empieza a invadir tanto lo lateral ese universo empieza a generar tanta batalla sobre lo central que empieza a descomponerse y empieza lo lateral a ser muy importante sin perder la condición de lateralidad esos relatos laterales empiezan que yo vi como laterales y que eran desdegregaciones empiezan a ganar una importancia donde me pierdo yo en qué es importante qué no es importante y empiezo yo a bailar como espectador supuestamente a bailar entre un movimiento donde no se sabe dónde está el poder no se sabe dónde porque está bailando porque está jugándose porque no como espectador no te centra la mirada claro se le centra también en la actuación en la improvisación uno trata de la diversifica no sabes a dónde ver puedes estar viendo cinco ejes de tensión al mismo tiempo por ejemplo claro igual 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 me parece importante que que no haya diferentes fotos o sea que haya que vaya teniendo nitidez dónde está el foco dónde está la figura fondo dónde dónde aparece el poder por momentos que no es que sea algo difuso me parece que que uno va viendo ese baile nítidamente saber no sé si tengas más hay más preguntas sobre estas estrategias de lateralidad o que a ti te inquieten si esta condición de la porosidad cómo interviene en esta creación de vínculos me parece que interviene en esa en esa escucha con el otro con los otros en esa escucha atmosférica en esa atmósfera que se va construyendo con los otros esa porosidad de estar no en uno como personaje como actor en el personaje y no no solamente en uno compositivamente fuerte sino no condenado con el ritmo de lo que voy a decir condenado con el ritmo de la escena que no me no me lleve no estar atrás de ese ritmo no estar atrás de mi composición sino estar más permeable más poroso más blando donde hay líneas de composición hay energías que uno tiene pero también yo puedo estar más permeable a lo que va sucediendo a lo que voy escuchando a lo que voy sintiendo y me va sorprendiendo porque también una cosa que me parece importante obviamente me pareció comprobarlo como actor es que uno cuando se pega al viaje de la actuación es cuando uno siente que 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 la expresión que la expresividad que uno no maneja cuando no manejas la expresividad y está dos segundos adelantada a tu conciencia y uno la puede ver porque apareció antes de tu conciencia de lo que vos podés comprender apareció antes y entonces en términos muy brutos es uy mirá lo que estoy haciendo mirá uy digamos uno va descubriéndose sorprendiéndose por lo que por lo que va generando uno expresivamente por lo que uno va generando con los otros no expresivamente no uno solo sino uno con los otros incluso cuando uno se emociona por algo que le pasa al personaje uno se emociona con los porque estando con los otros nunca uno se emociona o llora solo el personaje uno llora con los otros entonces en esa vinculación por esa vinculación uno tiene que bueno aparece el problema ¿qué hago con mi llanto? ¿qué hago con mi llanto con los otros? me están viendo quiero que me vean quiero que me vean llorar no quiero que me vean llorar digo siempre todo está eh ligado a la vinculación nunca hay algo que que no está ligado a eso que es la vinculación con los otros y la vinculación con lo otro que es el público porque también hay algo de relación con con esa mirada con lo plástico con la energía con lo que se ve con lo que se escucha yo tengo conciencia de eso por eso digo pegarse el viaje es estar ecualizando un montón de planos a la vez estar escuchando la escena estar sintiendo que que estoy en ese viaje estoy viéndome también por fuera de la escena no dejo de no verme pero eso no me tiene que tapar no me tiene que inundar no me tiene que condenar si estar ubicado en un plano donde no me puedo puedo seguir contando a ese personaje y contando también eh ese juego histriónico expresivo que tiene histriónico me refiero a esa a esa relación lateral central que aparece todo el tiempo no de figura fondo todo el tiempo y es una especie de entrenamiento actoral que ya tiene que estar como muy muy claro no para saber cómo entrar como actor a tus obras porque digamos que en lo académico siempre nos enseñan un poco más a psicologizar todo más allá de buscar lo lateral es todo lo contrario es como buscar el centro trabajar sobre el centro y a partir del centro entonces ya hay como rellenando poniéndole carnita o sea es justo un procedimiento completamente invertido no que que bueno los resultados se pueden ver en tu en tu trabajo no hay como de pronto a la hora de estar durante ya las funciones todas estas repeticiones de funciones no pasa o no te pasa que de repente los actores tienden a a ir centralizando como acomodándose en un lugar o cómo logras hacer que las funciones todo el tiempo sean tan con esta sensación de inestabilidad bueno hay algo digamos uno genera una grupalidad también hay algo de cuando uno genera una obra están desde el vamos están desde apenas algo más allá de que yo soy el responsable de la dramaturgia dramaturgia teatral donde incluyo a los textos hay una sensación necesaria de grupalidad de algo de que estamos juntos en esta che mirá en la que estamos hay algo hay cierta pasión cierta calentura que eso se transmite también porque también como los personajes tienen que desear tienen que estar calientes con el otro con los otros tienen que pasarle tienen que estar apasionados hacia adentro nunca pueden estar no queriendo algo siempre tiene siempre tiene que estar el deseo hacia adentro y uno y bueno yo veo todas las las funciones y hay una una responsabilidad de todos de estar ahí la pasamos mal cuando sale mal porque cuando como pasa la escena en el cuerpo actoral en su vinculación a veces no se da eso o se da poco y entonces quedamos quedamos mal no es que la escena pasa por lo que se dice que es que ahí digamos uno puede estar mal y saca más la escena o sea puede estar porque pasa por lo que se dice acá pasa más la acumulación dramática pasa por los cuerpos actorales entonces como se acumula dramáticamente por ahí es necesario cambiar incluso cuando sale mal cuando se digamos se acomodan o se maquietan o cuando se automatiza cuando la forma empieza a envejecer y uno también es señal para cambiar digamos está bueno digamos yo como director esas funciones las sentimos mal que ya la siento mal que ya la veo venir mal a los cinco minutos y ya la miro desde un lugar donde ya incluso parezco que no no soy el director que que quiere la obra y que le gusta la obra y que ama la obra pierdo esa o sea quiero necesito perder ese amor pasional ciego por la obra y quedarme en un lugar de crítica y es ahí cuando aparece también las transformaciones por eso están buenas también las funciones malas porque aparecen nuevas cosas entonces aparece mucho pensamiento entre semana acá en Buenos Aires se hace una función por semana cuando es teatro independiente cuando viajamos está buenísimo porque aparecen muchas funciones seguidas estamos conviviendo entonces en el almuerzo en la cena en las uno estamos hablando y tirando cosas todo el tiempo y se produce una afectividad con el proceso digamos una grupalidad amorosa ¿no? En esta cuestión que dices de ponerte en el lugar de crítica ¿cómo se está entendiendo la crítica? ¿como pues o como poner en crisis? No es poner en crisis es poner en crisis eso es inmediatamente hay que sacarlo o esto no me parece que esto acá esto lo tiene que decir de otra forma o tiene que correrse o no salir de ese personaje o quedarse ahí no avanzar digamos diferentes situaciones teatrales no solamente con el texto sino con las dinámicas corporales creo mucho en la dramaturgia de los cuerpos en la escena en cómo se disponen los cuerpos en la escena cómo se van disponiendo en la escena porque porque el espacio pide también ser habitado en diferentes zonas y tiene que ser especificado también el espacio y el espacio también tiene que estimular la actuación por eso también cuando se construye desde el hecho escénico y no desde un texto escrito cuando se construye desde todos los procedimientos se construye también desde el espacio y entonces por ejemplo en viejo solo y puto a los siete meses de empezar a ensayar ahí pensé hacer un laberinto de estanterías con pasillos donde había estaban ubicados algunos remedios varios remedios medicamentos cosas de farmacia también una mesa que iluminaba una camilla una especie de baño dos estanterías atrás con una con un lugar donde se podía ver sombras que se podía uno remitir a un negocio que estaba más atrás todavía y la calle más atrás una mesa y sillas adelante digo cuando se va especificando el espacio y es un estímulo muy importante para la actuación para el espectador también porque cómo te vas a vincular con la obra con esta experiencia escénica porque es muy interesante tu reflexión ahorita sobre el espacio escénico en qué momento lo decides porque finalmente estás desarrollando improvisaciones sobre los vínculos en qué momento también decides digamos me imagino que también el tipo de espacio en relación con el espectador desde cómo va a ser su punto de vista cómo va a ser su relación si va a ser más de un espectador muy muy objetivo muy distante si va a ser algo muy plástico o si es tanto de una pues si hay tanta energía sobre escena ¿no? ¿cómo es que concibes los espacios también en relación con el espectador? sí ahí digamos cuanto cuanto antes se tenga digamos o se piense eso en el espacio mejor porque las improvisaciones van a ser más interesantes va a haber un estímulo mayor para esas improvisaciones que son esas búsquedas para construir ese relato teatral y aparece en la mitad del proceso quizás aparece a los ocho meses de empezar a improvisar aparece por ejemplo en el viejo soliputo apareció esa idea compremos estanterías entonces fuimos a comprar estanterías a Liniers un barrio de la capital federal y conseguimos una farmacia que se estaban liquidando todo y nos compramos 15 estanterías y no sabíamos si eso iba a funcionar una ocurrencia también porque nada digamos fue a ver qué pasa era tener ese material y ver qué pasa y también abrir a Fernández generando diagonales ubicaciones de esas estanterías fue muy importante y eso fue caminar por esos pasillos ocultarse mostrarse no mostrarse y todo eso fue muy posibilitador muy dinámico también entonces en ese sentido necesitamos hacer una escena acá adelante y que entonces los otros estén de fondo atrás porque la escena va a ganar más si los otros están de fondo atrás esa es otra como de tus estrategias para ir lateralizando es decir toda esta composición pues como de cuerpos de energías al interior de la escena ¿no? Sí que también también tienen que tener cierta legalidad musical y dramática las dinámicas de los cuerpos en el espacio por eso está ligado a lo dramático los cuerpos en el espacio porque no es que se van porque se van pues si no se nota se fueron para que queden solos y se nota esa arbitrariedad y la decisión por afuera de la cocina del hecho escénico y de la y de la valoración dramática y necesitamos una escena solo bueno lo sacamos por una excusa no digamos tiene que haber digamos el logro el logro sería que esté dramáticamente desarrollado esos esos movimientos dramáticos de los personajes ¿no? por eso por eso está tan ligado a la dramaturga eso otra digamos de las y al menos de las que fui anotando mientras ibas platicando en los talleres era estas logro estas cosas que trabajas sobre los ritmos las velocidades las pausas las detenciones ¿no? que encuentras como una una gama este pues muy muy amplia ¿no? de estos pues distintas como sinfonías ¿no? que varía como en una situación de personajes muy variados y cada uno con ritmos distintos con con velocidades distintas ¿no? esto es algo que también vas trabajando sobre las improvisaciones sí digamos este todo se va desarrollando inconscientemente incluso los personajes para los actores van apareciendo digamos en los ensayos y en las funciones siguen apareciendo esos que se van conformando digamos cuando hacíamos el tercer año o cuarto año de viejos de puto o el cuarto año de harto decíamos no queremos no queremos que nadie vea los que los que unieron el primer año quiero queremos que vuelvan de vuelta porque era una porquería o sea eso es lo que sentimos por dentro nosotros o sea sentimos que estábamos verdes con el cuarto y con las otras digamos porque porque va apareciendo inconscientemente en el transcurrir de las situaciones de lo musical del contacto con los otros de las escenas de lo lateral y lo importante de lo central ¿no? en toda esa combinatoria de lenguaje van apareciendo van conformándose esos personajes que nunca los pensé así nunca los pensamos ni siquiera los actores así creo que el ritmo debe ser irregular siempre cuando cuando el actor regulariza el ritmo se va el ritmo lo atrapa uno necesita detenerse necesita cambiar necesita cambiar de ritmo y eso lo digo para la actuación y lo digo para la escena cuando la escena se empasta porque se regulariza aunque se toquen diversos temas y pasen diferentes cosas pero las escenas son musicalmente iguales porque tienen el mismo ritmo se empasta todo entonces conviene siempre generar atmósferas contrastantes y esto bajar esto esto subir acá pasa esto nada más y acá y acá levantó digamos o sea como que generar fuerzas que de saltos de energía porque también el logro es que no no hay apagones en las obras que vengo haciendo por ahora apagones que requieres a que hay un apagón y viene otra escena caídas de ah ok ya claro pero se producen situaciones donde hay en una hora y cuarto una hora y veinte se producen arcos expresivos en los personajes algunos con menos arco pero teniendo siempre arcos y otro con más arco expresivo hay jerarquías de arco para que no sean todos iguales y quiero decir con esto para que haya diferenciación e intercambio y para que haya a categorías y que haya jerarquías que haya lucha en eso entre el arco más débil el arco más corto y el arco más grande digamos porque si no todo igual a sí mismo la tensión también se mantiene constante no sé si es algo en lo que siempre te fijes que siempre hay un hilo de tensión que puede ir arriba abajo pero el hilito de tensión nunca hay un descanso y eso también eso es porque me parece que el poder siempre siempre fluye y hay un poder que va desarrollándose cuando ya el poder no se sabe dónde está o están en pura armonía porque también hay hay una constante lo interesante también para mí es que haya una armonía con alfileres una armonía una armonía que se acepta que está latiendo que está ahí a punto de estallar pero si se estalla si estalla si revienta esa armonía ya perdió la tensión dramática la tensión dramática es con armonía es porque estamos armoniosos es porque estamos mal es porque hay armonía si tuviéramos si expresamos nuestros nuestros disgustos ya no hay tensión dramática por eso por eso también se trata de no hacer un teatro explicativo donde los actores y los personajes no expliquen lo que quieren lo que desean sino que que esté digamos por debajo de lo que dicen lo que dicen es para ocultar lo que dicen es para disimular la expresión primera y manifiesta lo que está adelante es para disimular lo que está por debajo esa expresión que está por debajo el espectador ve mucho más si esa expresión que es la expresión de la escena está debajo de una expresión que mascara esa expresión que está por debajo y en ese sentido Boris hay como algo que tú puedas encontrar en este universo de personajes que se van creando en tus obras es decir son personajes que de algún modo están en crisis o están incompletos o están en ciertos rasgos también incluso de lateralidad es decir de cierta marginalidad del centro es decir también por ahí se pueden identificarnos series de personajes que socialmente digamos también están como lateralizados está bien la observación digamos también la poética o hacia los signos que uno elige digamos es difícil analizarlo por uno mismo porque uno si no se abroquela pero sí puedo pensar que esos signos tanto de todas las obras son signos bajos son signos menores son problemas menores que esconden problemas graves de tipos perdidos de tipos marginados no culturales hay algo también anticultural digamos la referencia cultural también es por ejemplo con Artaud pasaba que fue una propuesta primera de un ciclo que era invocaciones y que era un director actual de Buenos Aires que agarraba un director del siglo XX entonces a mí me tocó Artaud por suerte fue buenísimo era lo que más me atrapaba y me atrapaba el mundo psiquiátrico de Artaud y aparecía y entonces pero no quería referenciarlo de ninguna forma no querían pararme en la referencia porque también tiendo a para que haya actuación cuanto menos referencia menos entorno hay y la acción y el procedimiento narrativo es claro y es preciso y es chiquito más mundo más universo más lateralidad hay entonces no quise referenciarlo Artaud no quise ennoblecerme con la referencia de Artaud porque era traicionarlo de Artaud y era traicionarme a mí y a los actores que laburaban en Artaud y el asistente no queríamos eso entonces no se sabe dónde está Artaud ahí en esa obra es un hospital psiquiatro devenido playa de estacionamiento es una sí hay algunos signos que están totalmente diluidos en un universo autónomo en ese sentido por eso un poco lo pongo de ejemplo para hablar de esto de que no hay no me no me no me no me interesa digamos que se noblesca el material con una referencia cultural incluso hacer una mirada irónica sobre 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 esa referencia cultural incluso teniendo una mirada irónica o síntica que hay mucho digamos de un teatro explicativo para mí hay un teatro explicativo amable que sería ese teatro más convencional y hay todo un teatro también postmoderno moderno más ligado a Europa digamos de un teatro más explicativo pero para no ser amable son signos pero son explicativos igual entonces se ponen un poco después de Müller empezó toda esa de máquina Hamlet empezó todo ese esos discursos cínicos pero son explicativos digamos no amables pero no dejan de ser explicativos porque son es una persona digamos el tema para mí es que no haya monólogos que no haya que perdón que no haya monólogos o sea que obviamente uno puede generar pequeños monólogos dentro de esa vinculación pero que no que no existan por ser monólogos las escenas no son monólogos porque el monólogo también no es que está mal en sí pero es pobre teatralmente porque para mí lo más rico teatralmente la potencia teatral son esos actores en vinculación cuando se vinculan cuando se pierden porque están los otros y de algún modo también como que todas estas premisas o abstracciones o los grandes temas no son como dices explicativos sino quedan implícitos en esta teatralidad como que esta postura que tienes del teatro que es tan alejada de lo explícito también qué tipo de espectador demanda porque es un espectador que se va a incomodar en el sentido de que no le están diciendo exactamente el tema de que no le están diciendo exactamente de qué va el cuento de que no le están diciendo de que no aprendió nada digamos al final que dices bueno cuál es mi aprendizaje digamos que el impacto en el espectador entra de otro modo sería una pregunta como cuál es o con qué tipo de espectador te has tupado cuál es el espectador ideal o también cómo romper la mirada tan centralizada digamos del espectador si también va por ahí esa postura tuya sí creo que no lo hago pensando en el espectador digamos sino que genero esa cosa digamos de direcciones es una es uno va pintando uno va generando trazos desde adentro uno incluso genera una distancia y un diálogo entre la distancia y el estar adentro pero cuando empieza a venir el público que uno empieza a tener una mirada también porque el público digamos genera una primero la actuación empieza a tener una lucidez mayor un enamoramiento con otros no conmigo solo y el asistente entonces se produce mayor inteligencia mayor necesidad de la actuación en un momento necesitan estrenar y el espectador disfruta el que está sin sin estar deseando ser confirmado sin sin estar el que no desea que le expliquen las cosas ni ni saber el relato ni que le cuenten el cuento y que haya un mensaje y todo eso el que el que está abierto a a que lo desordenen a quedar a vivir una fiesta digamos la idea hay algo de eso digamos de generar algo del sentido que también me parece a mí siempre siempre decimos antes de cada función siempre decimos nunca nunca hacia ellos sino que ellos vengan hacia nosotros es un poder de seducción digamos uno mira frentea necesita frentear también porque está eso otro pero desde el lugar de la inventación para que ellos vayan y vecinos no ir nosotros a agradar a ser queridos a ser apreciados a que nos quieran que nos abracen no que vengan inventados por ese fuego que nos estamos quemando ahí adentro y que vengan a querer quemarse esa es la idea digamos ese es nuestro propósito cuando cuando gritamos hurra antes de empezar cuando ya vamos a dar el saldo pero digamos el espectador que hay algo un poco esto de lo que yo hablaba del teatro explicativo del teatro enunciativo que que da cuenta de que pasa la escena porque se anunció y eso por enunciar una escena o por enunciar un signo no es que está pasando por eso se producen también obras de tres horas donde enuncian 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 como si pasara porque enuncian y entonces y se pierden y no importa la acumulación dramática de la actuación sino aparecen efectos por nombrar ahí puede aparecer un público eh adulatorio y amante de eh de ese de esos que demandan de cultura de esos efectos culturales y puede quedar boquiabiertos y babiante y aplaudir al final aunque no no hayan sentido nada pero sientan quizás sienten la eh sienten las ganas de inferiorizarse quizás frente a eso porque es lindo digamos sentir que uno está viendo esa cultura alta y este y tanto efecto y tanto tanta ironía incluso sobre la referencia cultural y todo eso hay mucho de eso tienes aquí una frase que me parece que redondea mucho de los de los conceptos que dices que es la teatralidad es potencia situacional en un espacio atravesado por el tiempo enloquecido de los cuerpos actorales en su vinculación siento que esa frase es así muy claro de lo que es la la redondea muy bien lo que es la teatralidad para ti Boris yo te preguntaría como un poco sobre tu digamos si tienes digo yo sé que ya eres un pues todo un ser importante de la escena pero digamos pensar si tienes influencias como en tu desarrollo de teatro si tú vas al teatro qué tipo de teatro te gusta ver con qué tipo de teatro te gusta encontrarte bueno digamos como me gusta ver actuación quedo encandilado cuando cuando veo ese espionismo digamos y a veces incluso si el lenguaje no lo ampara quedo subyugado por la actuación bueno me gusta mucho el cine Leonardo Fabio de acá de la Argentina me gusta cierta literatura también Robert Walser que es un improvisador genial de la palabra Chiver bueno pero sí voy al teatro soy no soy un buen espectador lo considero digamos porque estoy viendo el lenguaje los procedimientos y todo eso pero cuando un actor está ahí vivo y generando maniobras y generando filbletes junto con otros y ahí me desarmo me desarmo influencias tengo digamos obviamente uno va trabajando yo como actor trabajé mucho digamos con diferentes directores pero digamos al principio de todo empecé a trabajar con Bartís en una obra que se llamó El pecado que no se puede nombrar ella fue como actor muy importante a partir de ahí empecé yo a dirigir y bueno me interesa digamos ciertos pensamientos sobre el teatro digamos Bacon en la pintura Rodin en la escultura ciertos pensamientos de Rodin me parecen muy interesantes sobre la musculación sobre la apariencia de la profundidad sobre el movimiento de la pintura de Bacon me interesa mucho el accidente digamos el encontrarse con el accidente y que uno tira la masa contra el lienzo y queda ahí estallada y a partir de eso empieza a generar trazos ¿no? y que no sabe muy bien que está contando ¿no? y empieza a generar ese trazo ¿no? y lo que el trazo le pide el accidente estar accidentándose que es un poco esta porosidad de lo que vos preguntabas Abel digamos el estar constantemente accidentándose con la escena con la música de los otros o sea me afecta que el otro dijo un texto o se movió o respiró de una forma distinta a lo que yo esperaba el encontrarse con lo desconocido del otro por eso también pienso mucho que la forma de construir un texto previo es encontrarse con lo desconocido del otro actor con lo desconocido de uno como director director que se encarga de la dramaturgia del relato teatral donde se incluye el texto lo desconocido porque uno está poroso en esa improvisación uno va improvisando también con la ocurrencia expresiva de ese presente generando en el entre uno puede pensar algo por fuera de ese ensayo incluso después uno trae cosas escritas para ser trabajadas pero ahí aparece mucho la improvisación constante aprovecho siempre el ensayo y deshago todo y también otra cosa que quería agregar era que en la evolución dramática de esta construcción del relato cuando empieza a necesitarse ciertos devenires ciertas secuencias y eso empieza a pedir más secuencias y entonces empieza a centrifugar sobre ese mundo todo ese universo de signos que se fueron disparando y generando y empieza a agarrar algunos signos y otros a escupir a escupir otros signos entonces ese relato es como un barco que va atravesando un hielo y que va queriendo avanzar ese relato porque necesitamos ese devenir porque sirve a la actuación ya al año año y medio de empezar a ensayar si aún no necesita más y más de venir ¿Cuánto duran tus procesos Boris? ¿Cuánto duran tus procesos para y este teniendo en cuenta que un estreno es un ensayo más y son por ejemplo había estos diputo lo hicimos siete años y después dos años de ensayo y después hartó dos años de ensayo y ya el año que viene si el mundo cambia volvemos a hacer funciones y ya iríamos a Portugal digamos al criterio son aproximadamente digamos dos años que te llevas de un proceso de ensayo de trabajo constante ¿no? Y es por eso que se generan muchos detalles detalles de movimientos de signos 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 de actor actora que hay muchos detalles y se va viendo es el proceso también uno se enoja a veces con ciertos resultados cuando uno cuando aparece una función mala pero uno se está contradiciendo porque uno tiene que decir bueno una función mala es parte del proceso si uno se enoja con esa función mala es porque uno está pensando en el resultado por eso es necesario también actores que estén apasionados y que tener en algo en relación a un enamoramiento del proceso en el proceso que estén queriendo estrenar queriendo digamos resolviendo un poquito para ir encerrando no sé si Isabel tengas alguna otra inquietud o pregunta si justo para tomar en cuenta la situación que estamos atravesando preguntarte Boris cómo ha resultado poner a prueba todas tus inquietudes o todas tus premisas de dirección ahora con el teatro virtual o con estos ejercicios que has hecho a través de la pantalla bueno la verdad primero fue un prejuicio digamos obviamente con lo virtual tardé un poco en entrar me resistía pero después empezó a ser inevitable porque era un tiempo largo el que se venía y ya a mi alrededor empezaban a entrarle y me daban cierta envidia entonces empecé y bueno fue la experiencia de empezar a trabajar en los laboratorios que teniendo en cuenta siempre que no está la atmósfera erotizante los cuerpos ahí y la mirada de ese público también ahí que es necesaria para ese cuerpo erotizante no está el contacto real no no habiendo eso estaban por estaban por ausencia también empezaban a estar por ausencia y hay y hay algo de de teniendo en cuenta todo esto que no había se podía había posibilidades de de encontrarle la vuelta de encontrarle la forma a seguir pensando profundizando más allá de del límite pero 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 paradojalmente corridos de los de los lugares acostumbrados y eso siempre está bueno ser corrido ser empujado a un lugar que no que no es el espacio convencional del teatro o sea la actuación y la teatralidad sucede todo el tiempo en todos los lugares este sabiendo el límite queriendo volver al teatro presencial siempre siempre superador pero pudimos observar este ciertos temas que que en lo presencial es un logro por ejemplo existir en la escena sin preocuparse por por producir narrativamente por hacer y hacer y hacer tengo que hacer para existir bueno acá como yo sé que me veo como estoy en una puesta en escena como puedo trabajar con mi imagen sin digamos sin depender de la pantalla porque eso era también el objetivo no depender de estar mirando siempre la pantalla para existir pero sé que esto eso quitó ansiedad en los grupos que veníamos trabajando quitó mucha mucha ansiedad a los actores entonces porque estaban ahí estaban viéndose se trabajó mucho para que no necesiten verse todo el tiempo y jugar con la dirección de la mirada y también provocó mucho la idea de la segmentación expresiva de ir muy cerca de la pantalla y que se me vea la boca solamente o un lugar no importante como la panza o las piernas o una mano digamos segmentos expresivos que arrastran al resto del cuerpo expresivo porque también en la actuación uno no trabaja en general porque también siempre en todo sentido en lo teatral se trata de especificar especificar generar capas capas porque vuelvo a esto de lo múltiple capas capas que juegan juntas entonces en ese sentido también fue algo facilitador lo teníamos a mano podíamos segmentarnos entonces en ese sentido fue revelador porque también en el espacio presencial es un logro segmentarse salir de lo general en uno y entonces estar llevar como punta de lanza que aparezca mi mano en la frente y después el cuerpo va tiniéndose va siendo arrastrado por esa mano en la frente y también la posibilidad de grabar eso que lo tenés muy a mano entonces eso se podían trabajar bueno trabajos para hacer devoluciones a posterior y hay una relación cine-teatro en el Zoom que era que es que es muy importante que es inimitable que hay que tenerlo digamos en cuenta que es el devenir del teatro tenemos y tenemos la imagen tenemos esa imagen lo que generamos es la puesta en escena no es la figura a fondo otra cosa que quizás quería agregar algo que también tiene que ver con esto de la multiplicidad de que lo ridículo y el dolor lo trivial y lo importante van juntos de que se cuentan muchas cosas a la vez negativiza en el buen sentido de lo negativo a los personajes los vuelve complejos digamos vamos a al fondo a lo más superficial digamos los personajes malos siempre son más interesantes que los personajes buenos la bondad es lo correcto lo que está establecido el status quo lo que se piense lo que el mal es lo que viene a romper en ese sentido es mucho más profundo digamos y bueno Roden habla un poco de eso de esto de que los seres bajos tienen más profundidad para llegar a la belleza que la propia belleza de la naturaleza los seres feos y deformes de la naturaleza pueden llegar a tener más belleza en el arte que un ser bello porque la belleza en el arte tiene que ver con el carácter no con la belleza de la naturaleza el carácter en el arte es lo que da la belleza entonces hay más camino en relación se ve esa profundidad de esa mirada conmovedora en un cuadro de Velázquez y entonces de ese ser del enano del rey no me acuerdo el cuadro pero digamos y esa mirada que también hay algo donde la pintura y la escultura pienso yo que confían más en la apariencia y en lo que genera y todo lo que cuenta la apariencia que en el teatro donde está donde está el cuerpo en acción está el cuerpo vivo o sea se confía digamos porque podemos maravillarnos con un cuadro y que no necesita de palabras y sin embargo hay todo una biblioteca ahí en esos gestos hay todo un pensamiento hay temas hay poéticas si uno sabe ver si uno puede ver lo que hay detrás lo que oculta el diseño coincido el niño frente al otro todo lo que aparece en la apariencia frente al otro todo lo que se cuenta bien Boris esta parte si no si es bien interesante lo que dice sobre la la maldad o la parte oculta lo que no vemos puede ser feo avanza desde ahí el relato avanza desde el mal porque nadie cambia en un relato digamos porque cuando uno cambia hacia el bien se vuelve moral si uno es negativo y se dio cuenta entonces cambia hacia el bien bueno hay una decisión moral en cambio digamos hay algo también de porque dices de la negatividad como una cualidad de la belleza de la negatividad y la crueldad un poco lo que habla Arto la crueldad lo inevitable la crueldad no es ser cruel o sangriento también lo explicaba en todo eso en el teatro como que la crueldad es lo inevitable entonces es inevitable que es por necesidad esto digamos hago un trabajo digamos ser bueno es muy fácil es lo correcto es lo que está establecido digamos a pesar de que es muy fácil tengo esta complejidad esta necesidad que me lleva hacia el mal sí y de algún modo en la búsqueda desde el origen de tus hipótesis para empezar un trabajo tiene que ver con esta búsqueda la violencia también un poco eso que comentaba Silvia lo feroz o algo de eso que tiene que ver con los contrastes rítmicos también las descargas futuristas de esos movimientos futuristas del movimiento de los personajes que no sé por qué este abrazó al otro no sé por qué pero sí hay una lógica sensorial que yo siento como espectador y me río porque no necesito explicación de por qué este abrazó al otro pero sí lo sentí necesario por sí 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 fue suacudido por lo sensorial lo sentí sentí la lógica por lo sensorial de que este finalmente lo abrazó no hizo un movimiento que no está explicado ese abrazo pero es es interesante ¿no? toda esta como mirada de pues de la maldad del imperfecto de la crisis ¿no? de lo todo es parte digamos de esta lateralización también ¿no? en un sentido ya de en términos de temas de relatos pues yo creo que ya para terminar Boris si no hay ninguna pregunta más nos ven en Transrama pues nos ven muchos estudiantes de acusión nos ven muchos docentes de acusión nos ven muchos directores ¿no? gente que está como pues tomando o quiere tomar riesgos ¿no? hablando de estos riesgos yo te preguntaría porque bueno definitivamente tu trabajo como tú dices es a partir del riesgo ¿no? una puesta en riesgo de algún modo te preguntaría yo ¿qué qué es un buen actor para ti? ¿no? ¿qué es un buen actor para ti? como primera pregunta y después pensando en estos actores jóvenes ¿no? que nos ven en Transrama que nos buscan en Transrama ¿qué les podrías decir para comenzar ellos a tener estas búsquedas como digamos un poco anticonvencionales ¿no? porque finalmente por eso entran a Transrama ¿qué les sugerirías ¿no? ¿cómo podrían iniciarse en estas nuevas búsquedas? pero bueno de entrada ¿qué es un buen actor para ti? bueno un buen actor no necesariamente tiene que ser el que engola el que dice bien el que camina bien el que hace las cosas a la perfección digamos sino el que quizás está más roto ese actor me interesa más yo no sé si es quizás no lo hablo en términos de bien o mal pero digamos me parece que si hay ciertas quizás cuanto más roto un actor y más y menos trabas tenga personales porque uno ve cuando dirige y cuando ve ve lo personal también como es puede uno percibir algo de lo personal ciertas trabas personales pero cuanto más entregado a la escena más entregado a lo múltiple a lo lateral al contacto con el otro y al estar metiéndose en una pileta donde no sé qué me va a pasar donde me voy a arriesgar con el otro donde no sé que no tengo que controlar nada puedo gozar del descontrol del otro sin romper nada sin romperse pero gozar de ese descontrol que juega con el control porque para descontrolar hay que tener cierta noción del control si no ya es impune ese descontrol si está entregado a eso y si tiene posibilidades si goza de lo rítmico si goza de lo irregular me gusta ese tipo de actor que goza de ese espiritualismo que se vincula con los otros que escucha al otro que escucha la escena y que no es narcisista no tiene no tiene que generar sus piruetas personales por fuera de ese lenguaje que estamos construyendo juntos más allá de que soy heterogénea vos al otro soy diferente pero estamos construyendo juntos para mí lo que recomiendo siempre es el agruparse siempre es el agruparse nosotros en la Argentina desde los 80 hubo un movimiento de agrupamiento contracultural contra el teatro psicologista de los 70 el interior y aparecieron apareció lo expresivo apareció el cuerpo apareció rompiendo todo después y hubo una pero ya igual venimos de una tradición argentina una tradición teatral muy fuerte pero creo en la grupalidad en la pasión grupal para generar proyectos colectivos o sea uno uno ve en el teatro cuando hay proyectos colectivos o hay actores que trabajan y todos cumplen una función como en el teatro estatal o comercial que están siendo convocados para ser un hombre ¿no? se puede formar algo grupal puede haber algo interesante ahí también puede ser que cuando uno genera grupalidad puede producirse vuelvo a decir no es garantía de nada pero digo que en ese sentido puede generarse mucho intercambio en los roles siempre necesarios roles que alguien dirija que alguien mire desde afuera porque hay intercambio de saberes si somos todos iguales nos ponemos todos iguales vamos a discutir entre iguales con los mismos saberes en cambio si discutimos si intercambiamos desde diferentes saberes la dirección sabe más de la totalidad porque está desde afuera mirando y actuando las cabezas de los otros y los cuerpos de los otros desde afuera tiene una mirada sobre la totalidad más abarcadora sobre el relato de atrás sobre el devenir el actor tiene un saber distinto a la dirección un saber sobre su parcialidad sobre su camino subjetivo frente a los otros que sabe más que la dirección y que la asistencia ese actor entonces es un intercambio de saberes no es ni mejor ni peor pero tienen que ser diferentes esos saberes para generar y siempre para generar intercambio siempre es necesario esa mirada desde afuera porque si no es muy difícil digamos actuar todos juntos y no ser mirados hay cierta legalidad en la actuación cuando son mirados desde afuera cuando son mirados cuando uno puede desde la elección incluso proponer proponer generar lenguaje generar porque eso es posibilitador para la actuación generar dinámicas grupales dinámicas de los cuerpos en el espacio generar textos más allá de que también hay intercambio con esos ensayos donde se produce textos de la dirección textos de la actuación en esos ensayos pero después después cuando esa es mi práctica después cuando voy a escribir textos para estimular el ensayo siguiente digamos no soy súbdito del ensayo me alimento del ensayo y voy a alimentar el ensayo con lo que escribo son como caminos paralelos la escritura la escritura para ese ensayo para esa función la escritura que también es es este texto pero texto que es gesto pienso que el texto es un gesto más un gesto físico es materialidad sonora también tiene sentido como tiene sentido el gesto sí porque es un texto que es distinto es un texto que ya surge de la vitalidad que encontraste en la escena de los gestos claro viene inspirado por eso viene inspirado por la escritura viene alimentándose es un camino paralelo que empiezan alimentarse entre ambos lugares sí no es lo mismo leer un texto tuyo a verlo en escena es como una especie de ceniza digamos que hay el texto claro sí hay algo de que no pretende no pretende ser literatura en sí el texto pero digamos hay algo que también es ese texto en un momento ese texto y no otro porque sirve a la escena pero está tan entramado con otras con ese cuerpo actoral donde se sitúa la escena donde todos los procedimientos se sitúan y se legalizan ahí en esa vinculación actoral que es parte de un entramado eso sí es un fragmento no es autónomo por decirlo así exacto pues muchas gracias Boris yo creo que tenemos bastante este claro toda tu 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 pues tu visión del teatro creo que nos va a funcionar muchísimo esto para todas las personas que nos ven que ven nuestro canal de YouTube para que se asomen a verlo este pues muchas gracias gracias a ustedes muy lindo también trabajar con ustedes en el taller con los con la muchachada de los que participaron fue muy 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 conmovedor también siempre muy conmovedor en estos momentos pandémicos donde hacer teatro empieza a ser una necesidad vital para que hacemos teatro pues muchas gracias muchas gracias a Teatro UNAM muchas gracias a Juan Meliá muchas gracias Elizabeth Solís por apoyarnos muchas gracias a el fondo de apoyos para la creación que nos apoyaron en este Transdrama virtual 2020 muchísimas gracias a todo el equipo de Transdrama muchas gracias Sergio y pues seguimos en contacto cheers chau 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 Gracias por ver el video.